Bueno mi gente, finalmente les tengo el video de Paul Simon y su canción Los Zapitos que tanto me han pedido Así que de una, empecemos Paul Simon es un compositor, cantante y músico estadounidense Nació en Newark University el 13 de octubre de 1941 Paul formó el dúo Simon y Garfunkel en 1956 Produjeron 5 álbumes de estudio los cuales los convirtieron en una de las bandas más famosas durante la década de los años 60 Donde Simon compuso la mayoría de las canciones, incluyendo Sound of Silence y Bridge Over the Water En 1970 el dúo se separa y entonces Simon empieza a trabajar en solitario Durante esta época produjo 3 álbumes de estudio Los cuales siempre se mantuvieron entre el top 5 de la lista de Billboard 200 En 1981 Simon se vuelve a unir con Garfunkel y presentan un concierto en el Central Park de Nueva York El cual atrae más de 500 mil personas y después de esto siguió un tour mundial Más adelante la carrera de Simon empieza a decaer en popularidad Sin embargo el 25 de enero de 1985 sale a la luz el álbum de Caridad Este álbum llamado We Are The World de Estados Unidos para África Es uno de los álbumes más reconocidos en todo el mundo Ya que allí participan cantantes de talla mundial Entre ellos Michael Jackson y Paul Simon por supuesto Al año siguiente, exactamente el 26 de agosto de 1986 Paul Simon lanza el álbum Graceland El cual le permite revivir como el ave fénix de las cenizas y volver a ocupar el top mundial Este álbum, inspirado en la música popular de Sudáfrica Vendió más de 14 millones de copias en el mundo entero Y sigue siendo el álbum en solitario más famoso y reconocido del artista Paul Simon Este álbum fue grabado con artistas de Sudáfrica Y algunos de los temas fueron grabados directamente en este país Allí podemos notar la fusión del pop y el rock con ritmos tradicionales de Sudáfrica Como el género Mbakanga, el Isikatamilla y el Mbube De los cuales por supuesto ya hemos hablado en este canal Este aporte de la música del mundo y de la cultura africana Convirtieron a Graceland en un álbum ganador de un disco de platino En este álbum colaboran artistas surafricanos de la talla de Miriam Makiba O el coro de hombre surafricano llamado Ladies Meet Black Mambazo El cual es famoso por representar una nueva Sudáfrica Renovada después del sufrimiento, el apartheid y el racismo Esto es determinante para lo que pasó más adelante Este álbum es especialmente importante porque marcó la entrada De los géneros folclóricos de Sudáfrica con el pop y el rock en todo el mundo En otras palabras, el álbum Graceland da a conocer en el mundo entero Lo que estaba pasando en Sudáfrica hablando musical y culturalmente Aunque ya sabemos que para ese entonces ya los europeos estaban disfrutando de la música de África En América y en otras latitudes no era tan conocida Pero desafortunadamente no todo fue color de rosa Ya que la ANC, es decir la Asamblea Nacional de Cataluña Y la ONU, Organización de Naciones Unidas Declararon a Paul Simon persona no grata Y esto pasó porque ellos consideraron que Paul Simon violó el boicot que se estaba haciendo en contra de Sudáfrica Poniéndolos un poco en contexto, para esa época Sudáfrica estaba padeciendo el apartheid Que era como un racismo legalizado, aprobado por la ley Entonces los países de la ONU se pusieron de acuerdos para hacer un bloqueo en contra de ese país Y ponerle muchas restricciones Además de un boicot comercial Ellos consideraron que al Paul Simon haber contratado artistas de Sudáfrica Y sobre todo, haber ido a Sudáfrica a grabar las canciones Violó este boicot Y por esa razón lo declararon persona no grata Afortunadamente, más adelante se reconoce que Paul Simon estaba ayudando Y dándole visibilidad a los artistas surafricanos Que de hecho eran la víctima del apartheid Y como él estaba ayudando a las víctimas y no a los victimarios Se le levantó esta restricción que se había puesto sobre él Así que para el año de 1987 empieza el tour Graceland El cual recorrió el mundo entero durante dos años Ante el mundo entero dando a conocer su cultura, su música y sus tradiciones Y precisamente para este mismo año en los premios Grammy se le da el galardón de disco del año Ahora hablemos más de la música Este álbum, a quien el mismo Paul Simon da el agradecimiento Fue muy influenciado por el trabajo de Johnny Clegg y Sifo Mchunu de la agrupación Yuluka Ya que él reconoce el aporte musical que había hecho esta banda a la música surafricana Y la canción I Know What I Know conocida por todos nosotros con el piconema de los sapitos Fue escrita por Paul Simon y por el General M.D. Shurinda Fue el mismo que compuso la canción Te Katzovo Umdi Bebula Bueno, esta canción Vieron que si la conocían Definitivamente los coros Zulu que se escuchan en esta canción son una vaina hermosa Pero de qué habla la canción La canción I Know What I Know que significa en español yo sé lo que sé Cuenta la historia de un hombre que, aclaran, es un hombre de estatus Está hablando con una mujer La mujer está coqueteando con él y le está diciendo Mira, yo te conozco de una fiesta donde te vi Pero tienes algo que me recuerda al dinero Y él le pregunta ¿Cómo así que yo te recuerdo el dinero? Y ahí empiezan a hablar Toda esta letra está en inglés y se puede conseguir muy fácilmente en internet Pero el verdadero trasfondo de esta canción está en los coros que suenan Los coros femeninos que suenan detrás Esto es lo que dicen los coros Está en una lengua que se llama Sitzonga Y es una de las variantes de la lengua Zulu Y en resumen lo que dice este coro es un consejo para la chica de la historia Le está diciendo Vas a sufrir Vas a sufrir en el amor porque tienes prisa Y vas a sufrir porque tienes prisa en conquistar a los hombres Así que en resumen El coro termina siendo una advertencia para la chica Con lo que hemos aprendido hasta ahora sobre música africana Entendemos y asimilamos esta canción de una manera distinta Ya que podemos comprender de dónde proviene la lengua en la que se canta El ritmo y la esencia de los coros El bajo que suena como recuerda el Joe es un bajo champetúo Y los coros en lengua Zulu nos invitan a prepararnos para la batalla A sentir la esencia africana que tenemos todos por dentro No tengo nada más que decir más que muchas gracias a Paul Simon Por visibilizar la música de Sudáfrica Por mezclarla con la música del mundo y hacerla popular Por esa gira de dos años que dio a conocer todo el talento que tiene el continente negro Y sobre todo gracias porque esta canción hace parte de la historia de la costa caribe colombiana Con mucho gusto presento este video Y recuerden como siempre yo soy José Davido Quien les trae África a la costa Nos vemos ¡Gracias!